La gloria de Dios Maneja mi vida Con el luz de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Miente y sagrada Me caiga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y me sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Miente el descanso Para mis pies Con su mano en mi frío Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Y me espera en la gloria de Dios Miente y sagrada Y me cae en sus brazos Y me da mis pasos Y me sienta de paz Y me sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja alarnar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su mato mi frío Desamarecerá y descansaré En la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quieran venir En la gloria de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!